El aislamiento obligatorio ordenado por las autoridades de los distintos países afectados por el coronavirus, no solo revolucionaron la rutina de sus ciudadanos, sino también de los animales acostumbrados a vivir entre los seres humanos es así, que un ejemplo claro de esta situación, son las palomas, estas aves acostumbradas a alimentarse de los restos que dejan las personas en la vía pública. En los últimos días, un video registrado en Barcelona, España, uno de los países más comprometidos por el avance del COVID-19, circuló en redes sociales, donde se pueden ver las imágenes impactantes de cómo una bandada de palomas hambrientas persigue a una mujer que iba con su carrito de compras en medio de la calle.